Muy buenas a todos y feliz año, bienvenidos al 2022 en la ULE Yo he tenido un comienzo un poco atropellado, me quedo sin internet, no he tenido tiempo de nada, estoy a tope con todo Pero bueno, el caso es que ya he conseguido por fin hoy, día 5, Víspera de Reyes Tener internet, bueno, Reyes donde los tengáis, porque aquí como cada uno de su país cada uno tiene sus costumbres Y el caso es que estamos a Víspera de Reyes, como digo, para aquí, para España, para nosotros Y me he dicho, vamos a hacer una build un poco novedosa, un poco probando cosillas, ¿no? Hay que empezar el año probando cosas, sin tener miedo Y que me he dicho, digo, tenemos una nueva célula que se llama Égida Así que he dicho, que mejor manera que hablar de esta célula, verla, ver lo que hace y ver en que consiste Y probándola todo en uno, en una build Y me he dicho, venga, pues cógete, a ver, ¿cuál es la arma más OP? Que últimamente la gente me está preguntando, oye, ¿cuál es la mejor arma del juego? Para ti, ¿cuál es la mejor arma del juego? Bien, mi respuesta ahora mismo creo que sería, eh, la, no sé si la mejor Pero la más completa seguramente sea la pica, ¿vale? La pica ahora mismo tiene todo tipo de daño Hace bastante daño Y es bastante completa Dicho esto, te permite hasta incluso sin tener esta mina hacer el combo fuerte Con lo cual está bastante bien Dicho todo esto, aún resumo más El hacha tiene muy buenos golpes poderosos Pero es un poco lenta La pica tiene golpes fuertes Pero es rápida No sé, un poco el compendio de todo Me gusta la pica La espada tampoco está mal Pero bueno, es un poco más estándar, ¿no? La espada es como más equilibrada para todo el mundo Ni para ti ni para mí Y luego tienes, bueno, pues los golpeadores también están bastante bien Son rápidos, hacen daño Y se mueven con bastante agilidad Así que los golpeadores tampoco habría que desecharlo Pero no tienen ese daño hiriente Con lo cual ya le quita un daño Entonces es un poco más incompleta, ¿no? Bueno, un compendio de cosas Y dicho todo este rollo Vamos a irnos a las islas Vamos a probar con la pica ¿Por qué no? Ya que la tengo puesta Esta nueva build Y... Me río yo del Capitán América Y su escudo ¡Vamos a las islas! ¡Hulili! ¡Hulala! Si quieres ser un Slayer más, ¡punte a cazar! ¡Bienvenidos a la refinería! Hoy tenemos un menú de Mehemut Acuático Con ranita ¡Oh! Una ranita ¡Mira qué mona! Aquí abajo ¡Mira, mira! ¡Ah, la tapo yo no la veis! ¡Ja! ¡Efe por vosotros! Bueno, ya estamos aquí en refinería ¡Ignia! Tenemos un montón de... Mira, mira, mira Me voy a ir a por el esporado este Dirás, ¿a por qué por ese y no por otro? Pues porque es el que ha tocado No, no... Y porque está más cerca También te lo digo ¡Bueno! Señor Charrox Esporado Que comience el combate Tenemos que probar Nuestra célula Ecija ¿De acuerdo? Eh... Vale, sí Está de acuerdo Completamente de acuerdo Un golpe tú, un golpe yo Vamos a empezar así, ¿vale? Venga Eso es Vale Bien, bien Un ni pa' ti ni pa' mí Tranquilidad Estamos bien Con buenos alimentos Venga Mira, mira el escudo Mira el escudo como fluye, ¿eh? Recordar que vamos a ser mejor Que el escudo del Capitán América Sí Uf Buenísima, buenísima Venga Vamos 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 Dale bandido Dale Bueno Si os fijáis ahora mismo Tenemos un recuadrito morado arriba Donde... Espera, voy a alejarme un poquito Para enseñaroslo ¿Vale? Este recuadrado de aquí Esa es la habilidad de Fija Que lo que permite es que el siguiente golpe No nos golpee Es decir Tenemos un bonus de golpe gratis Si se quita en el momento que nos golpea No ¿Vale? Pero... Ahí tenemos Ahí tenemos un bonus de golpe Ya os diré como se activa Cuando es y demás De momento fijaros en que La vida nos baja apenas muy poquito Nos va subiendo Y tenemos un escudo constante Lo que nos permite Ya tenemos Fija activada de nuevo Lo que nos permite estar atacando Recibir golpes sin problemas Uno que no nos va a dar Como pues este mismo Ahí no nos da Podemos seguir atacando Ha hecho un doble combo Ahí nos hemos comido el segundo El primero no, evidentemente Y bueno, pues Nos permite poder Estar golpeando con la pica Mira, nos va a dar un golpe No pasa nada Seguimos con el escudo Nos levantamos Seguimos golpeando Nos pisotea No pasa nada Seguimos con escudo Y ahora vamos a mejorar esto Venga Vamos a activar Nuestro Ahí lo tenemos Nuestra habilidad Y ahora vamos a golpearle Un poquito más rápido Venga Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Venga, esa es Esa es Vale Guardate uno Activamos esto Ahí Actívalo de nuevo Eso es Y a cargar A cargar A cargar No pasa nada Teníamos es hija Nos puede golpear Pero el caso es que aquí lo tenemos Macho Con escudo siempre a tope No pasa nada Aguantamos de todo Esto es un increíble Que nos tira veneno encima Pues nos metemos debajo Ya está Si no pasa nada Todo fluye Venga Ahora Uy Esquivado antes de tiempo No pasa nada Todo sea eso Venga Venga Vamos Golpes poderosos Golpes poderosos Ahí 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 Venga Vamos 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 Eso es Eso es Venga Vamos a romper esta parte Que hace mucho que no te rompo una parte Venga Ahí Otra de las cosas buenas que tiene esta build Es que podemos estar spameando prácticamente El uso del arma continuamente Y sin ningún tipo de problema Es decir Somos capaces de Acumular el suficientemente El ataque suficiente Para Eh A ver lo explicaré mejor así Somos capaces de rellenar la barra Para acumular uno de carga Que poder utilizar Para atacar más rápido Y antes de que se nos gaste También somos capaces de Volver a acumularla toda Si no Estamos esquivando mucho Para volver Prácticamente a usarla De continuo Vamos a probar Esto que digo con otros Venga A tope con ellos ¿Qué es lo que hace Ecija? Ecija cada Mil escudos ¿Serán cada mil escudos? Creo que sí Cada mil escudos Luego lo vemos bien Vamos Vamos Cada mil escudos Lo que te hace es El tener la opción de Ojo como esquivo Ojo como esquivo ¡Pam! A ver Crack Un momentito Un momentito Que a esto Ya sabemos jugar Sí señor Ya sabemos jugar Ya sabemos ¡Eh! Iba con el arma Hacia abajo Iba con el arma Hacia abajo Y no te ha gustado Venga Vamos Vamos Nivel 22 No tenemos más que escudo Nos golpea Y seguimos con escudo ¿Y qué hacemos? Generar más escudo ¿Por qué? Porque así somos nosotros Venga Al suelo Ahí tenemos ¡Activa ya! ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, sí, sí Claro, claro ¡No estoy! ¡Me he ido! ¡Uh! ¡Uh! Venga, enorme Ole Ole Uf No me va a dar tiempo aquí Vale, segundo Toma ¿Me ves? Pues mírame bien Vale El... Está bug ¿Vale? El tema De la habilidad De bajar por los aires Ojito que está bug ¿Eh? A ver Vamos a hacer una cosa Vamos a utilizar esto Vamos a golpear A golpear A golpear A golpear A golpear Y se nos tiene que recargar Antes de que se nos gaste Vale, perfecto Lo tenemos ya Guardamos Y de esta manera Ole, ole Como ahora sí te he esquivado bien ¿Eh? Y de esta manera Podemos tener continuamente Esto activo Venga Vamos a acabar ya con esto ¡Vamos! Esquivamos aquí Esquivamos aquí Esquivamos aquí ¡Y te da por aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Increíble el final! ¡Espectacular! Dame un poquito más de vida Dame un poquito más de vida Que me lo has robado Dame un poquito más de vida Ya no me he dado más vida ¡Oh! Bueno Vamos a coger de aquí El poquito de vida que nos falta Ahí lo tenemos ¡Señor Phylax! He estado probando cositas Con tus compañeros Si me haces el favor De aparecer ¡Yija! Aparece como un crack ¿Eh? A ver Yo voy a correr Y te la voy a insertar Eso es A ver Señor Phylax Yo hago A ver No, 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 no ¡Ay! Te he hecho lo mismo que tú Pero a mí me ha salido mejor ¡Uh! Me he quedado dentro Fantástico Nada, sigue golpeando Venga Vamos 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 Eso ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Si no me veo ni yo Venga Phylax No sé ni lo que hacer No sé ni lo que hacer Te tengo dominado Bueno Lanzarme fuego Eso está bien Aquí te esquivo yo Aquí te esquivo yo Tú tranquilo Mira, tenemos ejida activa Ya hemos conseguido los 100 escudos Me meto en el fuego Porque yo lo valgo Venga ¿Quién dijo miedo? Nos quemamos Nos quemamos Si nos da un golpe nos mata No pasa nada Hay que darle emoción a la cosa Bueno, lo mismo Les estoy dando demasiada emoción Vale, sí Le he dado demasiada emoción No No volváis a hacer esto ¿Vale? No hagáis esto en vuestras casas No hace falta que le deis tanta emoción Ok, 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 ok Si yo activo esto Hago esto Y te activo esto Buenísima Buenísima Venga, ya al atacar durísimo Vamos Vamos, faelas Que la faena está acabada Mira mi escudo como sube Y el tuyo como baja Eso es Vámonos Como te rompo todo Te lo he roto ya todo No nos queda nada Vamos, 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 vamos Vamos A ver Guardo esto Activo esto Y a pegar No pasa nada No pasa nada Venga, vamos, 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 vamos Golpe final Golpe final Finish hit Finish hit Ahí lo tenemos Y el fire La sky de nuevo Espectacular Venga, ya está A otra cosa Mariposa Venga Dame cositas Que son para mí Que me las ha robado Bueno, vamos a ver Ya hemos terminado un poquito Vamos a estar aquí tranquilamente Enseñando un poquito la build Básicamente Que es lo que tiene esta build En la que, bueno He notado que a lo mejor Para esta isla Está un poquito Falto de daño Pero para el resto de cosas Va fenomenal Podéis incluso Subir un montón De niveles Con esta build Porque no vais a tener ningún tipo De problema Os va a proteger bastante Y ya os digo Esto es como Del escudo Del propio Capitán América O sea Es una auténtica Exageración El escudo que te da esto Y constantemente Entonces ¿Qué es lo que ocurre? Esta build incluso Me imagino que Que con Con un hacha O con unos golpeadores Podría ir incluso Mucho mejor Con algo que dé Golpes contundentes Bueno Sin más preámbulo y dilación Vamos a ver la build De hecho Os voy explicando Bueno En primer lugar Bueno Es ecijano Va todo construido En base a ecija ¿Qué es la nueva célula de ecija? ¿Qué es lo que hace? Bueno Por la nueva célula de ecija Perdón Lo que te hace es Que aumenta un 20% La cantidad de escudos Que recibes O sea Es decir Tú normalmente recibes escudos Por lo que sea Pues esto te lo multiplica Y pum Exponencialmente Bueno Tras obtener 1000 escudos De cualquier fuente Ignora el próximo Golpe que recibas En los siguientes 15 segundos Contra más escudos Vamos a ir acumulando Va a ir subiendo Un contador Que cuando llega a 100 Se va a activar Ecija Siempre y cuando No han pasado Estos 15 segundos ¿No? Entonces Una vez que lo tienes Activado Pues básicamente El siguiente golpe Que te den Sea cual sea Del tipo que sea Lo vas a esquivar Dicho esto Una vez que se quita Tienes que volver a acumular 100 escudos Y a su vez Lo que vas a hacer Es volver a tener Otro golpe De invulnabilidad Bien De hecho todo esto Y he explicado Como funciona Ecija Que es la base Me está costando decir Ecija Que es la base De todo esto Vamos a ver Que es lo que he hecho Con la build Bueno en primer lugar El arma da un poco igual Vale Yo le he metido aquí En este caso Con la pica Pero ya os digo Podéis utilizar cualquier tipo de arma Es lo bueno de las legendarias Se puede poner cualquier tipo de arma Vale Podéis utilizarla En la que queráis Recordarlo siempre Vale Entonces tenemos Tenemos por aquí Ecija Y Parasitaria Parasitaria Lo he puesto Para tener un poquito más De defensa Cuando nos enfrentamos A Behemoth Que pues O bien en escaladas O bien aquí Que son un poquito De niveles más altos Pero podéis cambiar Parasitaria Por cualquier otra Que por ejemplo Adrenalina Con Adrenalina Que gastamos Mucho estamina Con los ataques fuertes Adrenalina Sería para hacer Mucho más daño Si no queréis Tanta defensa Vale Pero Parasitaria Para recuperar un poco de vida Porque como tenemos Mucho escudo En el caso de que nos baje Un poco la vida Al generar tanto escudo Nos permite poco a poco Ir recuperando la vida Sin ningún tipo de problema Vale Pero podéis quitar Perfectamente Parasitaria Y coger Yo que sé Pues Adrenalina O cualquiera La que queráis La que más os guste Yo lo tengo puesto Con Marantal Salvaje Y hasta ligera Y le he unido La unión del giro De la noche Vale Que nos da Astucia más 3 Vamos a poner La unicélula Bastión Para que nos dé Mucho más escudo Y nos ayude a Tener pues Esa probabilidad De que se produzca Esa Ecija Luego por aquí Le he puesto La rebeldía del scan ¿Por qué? Porque nos va a dar También escudo No por otro motivo Si queréis cambiar esto Por otra cosa También podéis cambiarlo Pero esto nos va a dar Mucho más escudo Y le he metido Fervor Para que haga más daño Lo que viene a ser la build Pero si queréis poner Por ejemplo En vez de Fervor También podéis poner Cascada Y os da ahí Un poquito de todo Luego le hemos metido La cabeza Del Fulgul Porque no lo había utilizado Nunca nuestro Fulgul Y da Ecija Así que Le hemos metido La cabecita con Ecija Que a su vez Le vamos a añadir Tenaz Luego la pechera Del Trash Que le vamos a añadir Galvanizada Los brazos del malcario Al cual le vamos a añadir Depredador Y las piernicitas Del Boreus Que por eso el fuego Nos quitaba tanto daño Que le vamos a añadir Tenaz O sea galvanizada Perdón Viene con Tenaz Le añadimos galvanizada Y entonces Y entonces Bueno pues Dices Es que si quito Parasitaria No tengo como curarme Bueno pues Aquí tienes una Retaila Tienes Granadas de curación Tienes pilones de curación Y luego a su vez Incluso Podríamos poner Donde estás Donde estás Aquí Tónico vampírico Que cuando haces daño O la gente hace daño Te va subiendo la vida O sea que más Se atope ahí Con lo vampírico Y bueno Se nos queda Con la siguiente relación Astucia Depredador Ecija Galvanizada Tenaz Fervor Y parasitaria Más 3 Y fervor Más 3 También ¿Vale? Ya está Por hacerle más daño Entonces La sincronización Aquí como ya os digo Es que todo Vaya conforme a Ecija Necesitamos cosas Que nos den escudo ¿Cómo aprovechamos Todo este escudo? Pues lo vamos a transformar Con críticos ¿Vale? Vamos a querer Hacer un daño crítico Y para eso Tenemos galvanizada Luego tenemos Astucia Para también mejorar El daño crítico Depredador Para que como tenemos Tanto escudo Y con Ecija Vamos a evitar Que nos den al menos Un golpe Cada vez que acumulemos Esos 100 escudos Pues nos viene muy bien Porque Depredador No se pierde Y lo fomentamos Un poco más Y luego Bueno a su vez Me hubiese gustado A lo mejor Yo le he puesto Aquí tenaz Y a lo mejor Me hubiese gustado Incluso poner pulso Porque claro Full crítico Tiene que llevar pulso Pero bueno Por hacer un poco más De daño base He querido poner tenaz Ya que la vida Apenas nos va a bajar Si sabemos esquivar un poco Y vamos a generar Tanto escudo Y pues bueno Le he añadido aquí tenaz Contra más vida tenais Ya sabéis que hacéis más daño Con lo cual Astuta Depredador La albanizada Junto con Ecija Va bastante bien Va bastante bien A su vez parasitaria Para reducir el daño Incluso que te hacen Para quitarte ese escudo Y con fervor Pues para potenciar un poco La habilidad del farol Y darle un toquecillo extra Es una build Enfocada a Ecija Es más enfocada Esta build A subir En las islas Que por ejemplo Ir a islas gordas Hacer mucho daño Y cosas así Para ir en equipo Está muy bien Porque Cualquiera de Podéis tanquear Básicamente Podéis tanquear Al Vigemud Y cualquiera de los Que esté alrededor De vuestra Si tiene alguna habilidad O alguna célula puesta De que el escudo Reciba él también Pues con esto Van a flipar O sea con esto Ya van a flipar No ha salido Por donde le llega el escudo Para las escaleras normales Está muy bien Pero si que es cierto Que para escaleras heroicas Está un poquito floja ¿Vale? Ya os lo digo Así que dicho esto La primera del año Os lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chau